Música Música Hubo bastante gente, se participó, mucha gente se dio cuenta uno que el país quiere un cambio, quiere que se den cuenta que ya pensamos diferente y esto va a ayudar a que en las próximas elecciones, ahorita lo que se viene en la segunda vuelta, pues que veamos qué decisión tomamos. Pues desafortunadamente Petro no es la mejor opción porque ese es un Chávez, a la colombiana. Entonces, pues desafortunadamente, como dijo el dicho, tocó por Duque. Es mejor un diablo conocido que malo por conocer. Gracias por ver el video.